Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Age of Mythology. Gente, vamos a seguir la campaña a Plante. Como dije, vamos a hacer solo la campaña a Plante. Y si veo que os gusta, pues seguiremos con todas las demás. Y como también os digo siempre, este es un resubido de la plataforma morada. Y recuerda que la mayor forma de apoyar el canal y el contenido es suscribirte, dejar un like o un comentario en los vídeos. Un emoji, no te pido mucho más. Así que no me enrollo y, bueno, vamos a jugarlo. Dice por aquí, oh, a YouTube. Y claro que sí, porque estamos aquí en los directos. Vente a saludar, perra. En el último episodio conseguimos seguir al centauro, al cíclope, hasta lo que parecía la entrada al inframundo. Y ahí estamos. Una fortaleza de un gigante en mitad del campo, que protege un inmenso foso que conduce a... A aquí. Y un cíclope que hace que de los cielos nos llueva fuego. Chiron, empiezo a pensar que no estamos frente a un bandido cualquiera. ¿A qué te refieres con Naki? A Erepo, el reino de Hades. Hemos entrado en el inframundo. ¿Qué? Una puerta. ¿Qué crees que hay detrás de ella? Gua, misionaca, gente. Pero si nuestro amigo el cíclope desea abrirla... A la tele, oh, Gaby. Tenemos que destruir ese ariete. Pide refuerzos inmediatamente. Misionaca, eh. Destruye el ariete antes de que este reestroce la puerta. Qué guapo, ¿verdad? Dice, tienes una comunidad tan hermosa que ni moderadores necesitas. Son todos grandísimos mods, pero me refiero... La comunidad es sanísima y me encanta. A ver, también es verdad que somos una comunidad súper chiquitita. Entonces, no hacen falta moderadores porque somos tan poquitos que me puedo encargar yo. Pero es verdad que la gente que la conforma... Soy súper afortunado de teneros. Por el apoyo y por los sanos que estéis de la cabeza. La mayoría, eh. Hay algún reventado. Vale. Pasaje del inframundo. Pues nada, gente. Estamos en el Hades. En el Erebo. ¿Erebo o Erebo? No sé muy bien cómo se pronuncia. Ojo a las manticoras, eh. Vale. Qué grandísimo juego. Hay comunidades pequeñas que ni con tres mods controlan el chat. Pero es que eso ya no es cosa también de los mods. Es que también es un poco la vibra que desprendas. No pega mucho gente que tengamos... Yo, por ejemplo, por mi personalidad... Que tengamos a Peña en el chat que sea... Que sea imbécil. ¿Sabéis? Porque intento ser una persona educada. No me meto con nadie. Incluso cuando me enfado con algo intento que no sea de una forma que os pueda hacer que vosotros acabéis enfadados o peleados con alguien y con algo. ¿Sabéis? No me mola el rollo de enfrentar comunidades ni cosas así y todo eso. Pues eso. Una persona no va a traer gente tóxica. Bueno. ¿Esta piedra por qué hay que romperla? Llega refuerzos. Como ya. Pero eso. Intento que la comunidad sea lo más sana posible. Tanto aquí como en YouTube. Igual. La van de la mano. ¿Y esto qué ha hecho? Ah, les cierra el paso. No, no, no. No rompas eso. Entiendo que no tengo que entrar por ahí, ¿no? Que ahora simplemente es seguir para adelante. Y esto lo que ha hecho es cerrarles el paso a ellos. Esta parte de la campaña está muy chula, ¿eh? La recuerdo bastante chula esta parte. ¿Quién ha venido con ellos? Lleva un Pegaso. El Gargarensis, tú. Esto. Izbuli. Entiendo que tengo que ir abriéndome paso por aquí para romper estas cosas y que me dejen de llegar refuerzos después. Enemigos. Ahora. Entiendo que tengo que ir cerrando, ¿no? Para que luego no me entren tropas por ahí. La pena es que no puedo quitar el mensaje este de aquí arriba. Seguramente se pueda quitar, ¿eh? Pero desconozco cómo se hace. Dice, bueno, Akus, hermoso. Te dejo la view. Que tengo cosillas que hacer. Un abrazo fuerte. Suerte en el stream. Pasa lindísima noche. Va, muchísimas gracias, Gabi, tío, por el apoyo siempre. Y eso, que vaya muy bien, tío. Descansa usted, caballero. Muchas gracias por pasarte. ¿Luego te vienes al Sea of Zips metralla o qué? Me da un poco vergüenza. Soy más vergonzoso lo que parece. De verdad, ¿eh? O sea, mucha gente se sorprende después. Porque yo aquí parece... No sé por qué. Igual tuyo la impresión de que soy súper... Súper abierto, en plan, tal. Pero soy un vergonzoso, que flipas, ¿eh? Y el Galarrensis este ya no está. Pero yo en verdad soy un vergonzoso, que flipas, ¿eh? Y ahora hay que aguantar aquí, supongo. ¿No sería más fácil caballeros matar a Cíclopes que están haciendo eso? Pregunto, ¿eh? Ahí va. Vale. Ahí está. Es que el Arcanthos, tío, mete un buffo de daño que te cagas. Métete aquí para que te dé el buffo, por favor. Pero ahí no había piedra, ¿no? Para cerrar. Madre mía, pues no van a venir refuerzos ni nada. Nada, pero lo hemos hecho muy bien, gente. Porque al haber cerrado ahí y ahí, no me van a llegar tropas enemigas. Prometo que no lo había mirado, ¿eh? O sea, ha sido porque... ¿Por qué eso? Pero esto la podíamos... O sea, quiero decir... La podíamos... Podíamos llegar a romper esto. ¿Me explico? Yo creo que se rompía igual, ¿no? Puerta de Hades. Quiere liberar a Kronos, por si venga. Quiere liberar a Kronos, que te va, ¿eh? Poiler. Y así podéis gozar del super buffo de... De Arkantos. Ah, pues sí que lo vamos a bajar. Se colocan solos, ¿eh? Está guapísimo. ¿Para hay hueco todavía ahí? No, pues sí. Esta parte de la campaña yo creo que es la que más me gusta. El hablante, ¿eh? Quiero decir. Nada. Nada. Pues sí, lo estamos reventando. Pues sí que no va a hacer ni falta. Que a lo menos se ponga adelante para mortiguar al Ariete. Pero sí que no hace ni falta. Si es que con que... Con que entrasen... O sea, saltas eso. Y matas los dos cíclopes, ya está. Ya está. El Ariete está muerto ya. Es que va a falta. Porque seguro que a alguno le gusta. A ver, puede ser también. Esto... Lo he hecho perfecto sin querer, ¿eh? O sea... No voy a ir directo hasta allí. Entonces si cierro las piedras, pues... Interesante. Pensaba que eras lo suficientemente astuto como para no ignorar mi advertencia. Afortunadamente, existen otras rutas al Tartaro. Por lo que esta puede cerrarse. Y nos encerraba aquí, ¿no? ¿Y cómo correr? Con su cara genérica 3. Siguiente escenario. Extraños. Capítulo 10. Qué juegazo, gente, ¿verdad? Qué clásico. El cíclope dijo que había otros caminos hacia el inframundo. Por lo tanto, hay también otras salidas. Los ruidos. Los ruidos que parecen pedorredas. Busca las sombras. Vale. Malestar. Malestar. Explorador avanzado. Las sombras son invisibles para las unidades enemigas. Y pueden ver más lejos que tus otras unidades. Vale. Pues las mandas. Mata al Minotauro. Las sombras desaparecerán... Desaparecen cuando roban el alma de una unidad enemiga. Ah. Ah. Ah, bueno. Tete. Yo. Me he dejado mis llaves dentro de casa. Voy a tu casa. Debes viajar por el reino de Hades para recoger las alineas perdidas. Déjame las tuyas. Vale, pues ven. ¿Qué quieres que te diga? Vale, hay que recoger eso, ¿no? Pero ¿por qué huyes, cabrón? No voy a abusar de tu baño, que no puc. ¿Verdad? Cuando nos vemos, me estoy quedando frito. Normal. Mirad qué guapo, tío. La barca de Caronte. Tébor ahí. ¿Os dais cuenta cómo estoy subiendo de las sombras, no? Vale. Por si acaso. ¿Van a venir? Esto es una putada, eh. Matriarca medusa, tú. Vale. Cuidado aquí con el tema de quedarnos sin tropas, que puede estar gracioso, ¿eh? A ver, el problema que tienen las sombras es lo que han dicho antes, que si entran en combate, se van a inmolar. Entonces, no me apetece. Ah, que si pasas. Es que pasan cuando quieren. O sea, acabáis de quedar pillados. Pero que coge... Ah, ahí sí. Madre mía, tío. Hostia, si pegan, ¿eh? Ah. Hola, Antonia. Coco está fusi. Aquí va a haber tropas seguro, vamos. Ahí está la primera reliquiada. Se te ha otorgado el poder del bronce. Proceshé. Leyé esto. Hostia. A ver. Debemos buscar más sombras. ¿Ves? Es que ahora se inmolan. Pero, ¿Arcántos puede atacar con eso encima? ¡Ah, deja en el suelo! Hostia, pavo. Oye, llegando el trabajo, ¿y usted? Pues aquí estamos jugando a los soldaditos. Ahora, después... Después iremos a... Al Ciosios. Un ratito. Y como va a venir Bernie a casa, pues haré que juegue conmigo. El oro del bronce está hecho para que te lo tires aquí. Porque si no es literalmente imposible. Juego de gestión. Se sorprende. No, hombre. Un obelisco. Aquí, por la puta que ganasas. Es que no quiero abusar de las sombras, por lo que os digo. No tiene pinta de ladrón. Otra vez robará mi corazón. ¿Es usted poeta? Porque yo en sus ojos solo veo poesía. Izbolí. Izbolí. Hay que aprovecharse que todavía tenemos el bufo. Pero es por aquí, ¿no? Hostia, momias aquí. Momias son helades. Es que se acojonan de ti. ¿Quién fue ese gorro para estar todo el tiempo en su cabeza? ¿Quién le dice usted que no se encuentra ya en ella? Izbolí. Hostia, cocodrilos, ¿tú? Vale. Ahora, ¿sabes? Ahora, la sombra hasta se va a inmolar contra esto. ¿O no? Vale, igual no hace ni falta. Pero ahora, ¿por dónde es? ¿A qué no es por aquí? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Ah, qué es por aquí? ¿Ves que las sombras, tío? Está muy bien porque hacen insta-kill, pero... No se ve un pingo. Un puto cracker. Un puto cracker. Voy a meter las sombras ahí, ni qué sé. La barca de Carondet. Vale. Pues seguimos para abajo. A ver si podemos bajarnos a algún sitio que no sé a dónde está el puto cracker. Ah, que me van a dar... Ah, vale. Que me dan flota ahora, por la puta cara. Te haría ilusión de a clases de mitología. Me encantaría. La mitología es muy bonita, tío. Pero qué guapos los barcos estos. Ah, centavos aquí, por qué sí. Ah, centavos aquí, por qué sí. Mi cadáver del crack en ahí. Pues nada, me llevo las sombras conmigo, tío. Adiós. Adiós. Vale. Escúchame, ¿estáis ciegos o...? Vale. Seguimos para adelante. ¿Veis cómo está reutilizado el efecto de cuando mueren los héroes? ¿Lo cogerís a atacar, tío? De verdad, ¿qué os pasa? Y eso que en lata no dan clases de eso. ¿No dan clases de mitología? A ver. No sé. Solo sé lo que se hace estripando la historia. Guay, yo sé mucho. Gran parte también es gracias a este juego, por ejemplo. Yo que en este juego aprendí muchísimo. Ah, ya os puedes ayudar, por fin. ¿Aquí me van a dar otra sombra o algo o qué? Sí. Ah, va, claro. Es que, a ver, podríamos utilizar las sombras, pero es que las prefiero guardar para el final. Para cuando lleguemos ahí, porque ahí va a haber hostias. Seguramente, vamos. Por cómo es el juego. Y estoy jugando en moderado, eh. Tampoco es una cosa... Que sería el equivalente al normal. Mira. Qué chaval le vía tan es ahora. Tío, es que flipo con la guía de este juego. ¿Queréis ayudar, por favor? ¿Pero queréis ayudar? ¿Qué son esas cosas del mapa? ¿Lo veis? Esto está hecho para que no tengas aquí visión todo el rato, tío. Qué bueno. En vez de hacer que desaparezcan los barcos sin más... Es que no va a hacer ni falta, tío. Somos los dios. ¿Preferirías poder saber todos los seres vivos que existen fuera del planeta Tierra o los seres vivos que hay en el océano? A ver, solo por cantidad preferiría los de fuera, ¿no? Aunque en el fondo del océano hay una barbaridad de criaturas. A ver. Llevaras tres reliquias al recinto del templo, ¿vale? No. O sea, preferiría... Solo por cantidad de las de fuera, tío. ¿Tú qué preferirías? Sí, quien se ha descubierto la mitad del océano. Ya, pero hablamos... O sea, tú me estás planteando la posibilidad de conocer O todos los seres vivos que existen fuera del planeta Tierra O todos los seres vivos que hay en el océano. ¿No? Pero en otros planetas también hay más océanos. Por tanto... ¿El perro me va a atacar? ¿Pero por qué le ataquéis al perro? Que no ha hecho nada al perro aún. La manticora ya es otro tema. Bueno, la quimera. Manticora son las rojas. No juego. Se lo tomaron un montón. Mates perros, cabrón. Matas un perro y ya eres mata perros para toda la vida. Alcantos, ¿eh? No te quiero decir yo nada. ¿Dónde es? ¿Por aquí? ¿Por dónde es? Ah, por aquí. En tu puerta. Abre, pufa. Vale, dame un segundo, Bernardo. Bueno, gente. Seguimos, ¿eh? Perdón. Procege... Ne. Izbolí. Tío, es que... Están a medio de los controles. Ahora. Acos tiene cara de estar emputado 24-7. ¿Emputado qué es? Uf. Se me van a ir aquí muchas sombras, ¿eh? Mala hostia. Tengo cara de mala hostia siempre, gente. Dani, ¿tú que trabajas conmigo? ¿Cómo están los máquinas? Eso es lo primero. Venga, vamos a echar una foto. Tengo cara de estar siempre de mala hostia, gente. Bien puto. Sí, sí, puto, sí. Tiene cara de chill controlador, ¿ves? ¿Qué con esto? ¿Qué otro? Ah, ya me lo subí. ¿De controlador? Tengo cara, ¿tú crees? Uy, ¿cómo soy? Dicen que tengo cara de... Precisamente de controlador, ¿no? De controlador. Precisamente tú de controlador, la verdad que no. Soy controlador, yo gané en el trabajo, dirías. De todas las cosas que podrías haber dicho, has elegido controlador. Me intriga. ¿Vamos a jugar al CSC ahora? ¿Por mí? Vale. ¿Tú quieres? Yo voy a jugar al CSC. Te voy a llenar a casa, coger mis llaves, volver aquí. Ah, ¿vas a traer las mías? Sí, no, digo yo. Si no quieres, te las traigo mañana. A ver, tráeme las mañanas y ya está. ¡Ojo! Tráeme las mañanas y ya está. Que controlas, manejas, instruyes, acompañas, organizas. Controlador. Ah, bueno, viste. Estoy ready. Bueno, espérate. Madre mía. Yo he de decir gente que le he mandado un WhatsApp a Alfonso, ¿eh? Pues entonces voy, voy para casa directo. Si vas a venir el parque... Bueno, pues nada. Ahora nos vemos. Cierra bien la puerta. Quizás uno de ellos lo haga ahora, si se lo pides. Por suerte, uno de estos honra posible. ¿Te cierro la puerta ahora? Vale, sí, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Cierra la puerta bien luego. Ojo, gente, ¿eh? Se fue la Cosaini. Pero aquí le habían abandonado, ¿no? Los dioses. Ah, no. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Dios! Mirad esos efectos, papá. Mirad esos... Pero que todos sí que... Pero esas estropas yo no las tengo, ¿eh? Y no me ha quedado ninguna. Han muerto todas. Y el Bernal. Gente, ha venido a casa porque se ha dejado las llaves dentro de casa. Vamos a haber abierto la primera puerta al tártaro. Y si hubieras matado al Atlante cuando vino a recuperar el tridente, lo habríamos hecho. Pero ¿qué pasará si escapa del inframundo? ¿Qué pasará si lo hace? No conseguirá reunir un ejército y guiarlo a este Egipto antes de que yo suelte al anciano. ¿Y los dioses egipcios? Solo Osiris nos podría hacer frente. Y Kemsid afirma que se ha encargado de Seth. ¡Excelente! Si Arcanthos consigue escapar de Evo, no se me volverá. Hay cuatro carmitos allí. Tiene shaders y cosas puestas, ¿eh? Imagínate. Esto es lo mejor que se puede ver. Ningún habitante del Atlantira conseguirá evitarlo. No me acuerdo del primer capítulo. En el que buscamos sitio para estar fue duro. Buah. Nexo 1, ¿eh? Qué tiempos. La reliquia perdida. Capítulo 11. Lo mejor es que eso se puede ver. O sea, yo solo tengo todo guardado. Digo, le da un trago de la energética y digo, me la ha robado. Aquí. Iba a decir, hijo de puta. Así que no tienes ni idea de dónde estamos. Estamos en Egipto. ¡Ojo! ¡Ojo, Amanra! No me acordaba yo de ella. Y sin suerte, soy Amanra. Prepara a tus hombres. Debemos defender esta zona. ¿Defenderla de qué? Este oasis esconde tesoros bajo el agua. Hay una reliquia aquí. Mis enemigos están intentando hacerse con ella. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira a tu alrededor. Estos pasos son la única entrada a este oasis. Si los tomas, te toparás con los adoradores de Seth. Elige si quieres morir allí. O luchar aquí conmigo. Ya escuchasteis a la dama. Reforzad estas defensas y preparaos para el ataque. Vale, gente. Eh... Es que estos botones no entiendo yo muy bien cómo están bindeos. Vale, a ver. Hay que defender. Pero... Entonces lo que hay que hacer es dividir las tropas, ¿no? Entiendo. Vale, todo esto es aquí. Tú ahí. Ajax ahí. Los toxotes. Dependamos estas murallas con nuestras vidas. A ver... Esto. Pero voy a tener... Ah, pero puedo hacer tropas. Calla, hombre. Puedo hacer tropas. Inispiré. Vale, a ver. ¿Me la tiran? No, no, tarda, tarda bastante. Vale, entonces. Como tengo... Vale, hay que aguantar las puertas. Entonces, lo único que tenemos que hacer... Centro urbano no tenemos, ¿no? Por lo que parece. No. Vale, entonces tú vas a venir aquí. Y Arcanthos yo lo mandaría aquí también. Y aquí. ¿Cómo coño está aquí? Ah, porque lo ha mandado Ajax. Y digo, junes. Vale. Y así podemos aguantar un poquito. Vale. Y estos se encargan de... Defender a Quirón. Ahí está. Lo voy a construir. Vale. Y ahora con esto... Vamos a hacer... Lanzadores de hachas. Y lo vamos a mandar aquí en medio. Ahí está. Vamos a aguantar así. Vale. Hazme ahí un obelisco. Para poder ver. Vamos a mejorar esto. Sí, los lanzadores de hachas son de puta madre, gente. Porque la contrainfantería... Vale. Esto es para los lanceros. En teoría hay que aguantar hasta que lo desentierren. Vale. Pues vamos a mandar algo más aquí. Vale. Vamos a hacer... Ah, bueno. Ya tenemos esto. Vamos a meter una mejora. Tú no puedes hacer un huerto. Es mejor. Vale. Tú te vas a ir... Aquí. Tú me vas a hacer un obelisco. Aquí. U-I-A-R. Eh... Yo creo que el truco, en verdad, es... Poner más torres. Pero bueno. Entonces, quiero... Dos aquí. Los héroes están aquí. Entonces... Dos aquí. Vosotros. A construir. Esto me da un montón de visión. Tú me arreglas eso. No puedo mejorarlo más. ¿Y esto cómo va? Yacimiento. Vale. Vamos a quitar uno de madera. Y aquí. Esto. Vamos a mejorarlo. El objetivo es dejar uno en cada uno. Y tú aquí. Y ni hecho. Entonces, lo metemos a mejora. Eso es. Y ahora solo tenemos uno en cada uno de los recursos. Porque no necesitamos más, la verdad. Eso es. El sacerdote este me va a hacer aquí otro obelisco. Y estos aguantan aquí. Aquí no tengo ningún héroe, tú. Pues ahora. Hay, ya que estuvo ya. Y ya está. Y ahora, como hemos metido las mejoras... Los que tenemos... Es verdad que bajamos muchísimo la producción. Pero... Merece la pena. Desconozco si por aquí habrá algún centro urbano. Es posible que haya, ¿eh? Y esto me da visión de si se acercan o cualquier historia. ¿Veis? Mira, se me acerca una puta catapulta por ahí. Y el sacerdote cura. Cuidado, me da tumba. Lo ideal que sería, pues, tener... Tener uno por... O sea, tener un de este por... A ver. Pues para el oro... Nada, nada. Lo ideal sería tener, pues, un sacerdote por cada punto. Que yo sepa que no tengo ninguno más, ¿no? Solo tengo dos sacerdotes. Que es lo guapo que tienen los egipcios, tío. Que tienen unidades baratas. Como son los sacerdotes. Para... Hostia, ojo a la armería, ¿eh? Un momento. No me cuesta... Ah, digo, no me cuesta... No me cuesta... Recursos de hacer la armería. Es fumada. Vamos a hacer que esperen fuera para no dar lugar. Ah, hostias. Vamos a mandar un sacerdote aquí con estos. Porque son menos. Y así aguantamos. Aquí son muchísimos, tío. Vamos a dividir un poquito más las tropas. Eso es. La torre tampoco ya... La muñeca, la torre, ¿eh? Ven a reparar esta. Hay que aguantar, gente, simplemente. O sea que... Ves, así el sacerdote va curando. Ahí está. Ahí están aguantando. ¿Puedes ayudar a este un poquito o qué? Ni que sea para poder tenerla hoy. ¿Qué te paso? Vale, esto vamos a hacerlo como antes. Es que, por ejemplo, los lanceros aquí... No merecen tanto la pena. Porque no tenemos... Lo que más renta... Es tener... O ondas... O lanzadores de hachas. Sencillamente porque los lanzadores de hachas... Son la contrainfantería, entonces. ¿Veis? Esto es lo que interesa, sobre todo. Vamos a esperar aquí. Como tienen que spawnear ahí, gente. Aquí mandar refuerzo. Medio poca gente. Estos para aquí. Es que esto no lo van a sacar en nada. Miro, 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 miro los carabajos ya. Muy tranquilos están estos. No, no, no. Se hace lo que no me lo mates. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuidado que me he quedado sin tropas ahí, eh. Que necesito contrainfantería, tío. Me gusta, ¿no? ¿Pero el sacerdote se va curando a sí mismo? ¿O tengo que mandar al sacerdote con el otro sacerdote? Igual que mandar al sacerdote con el sacerdote. Por redundante que parezca. Y esto en cuanto podamos lo hacemos. Pero vamos, que es que esto lo van a sacar ya. O sea, no va a dar tiempo ni a que grabas. ¿Qué? ¡Uh! In wedge. Into you. Here at you. Into you. Here at you. Se curran entre ellos Eran muchas tropas, tío, para el solo Y entramos todos juntos Es verdad que ella saltaba, no me acordaba de qué manra saltaba, tío, qué guapo Aquí no hay torre, tío A ver, por vosotros lo ventáis aquí ¿Aguantan aquí o qué? Yo creo que sí Ya está, ¿no? Sí, lo van a sacar ya Vale Vaya que van, ¿eh? Ya está, ¿ves? Vamos a avanzar un poquito hoy, gente Porque es que si no, no vamos a acabar en la vida ¿Has avanzado en la parte egipcia? Eh, no De sueño ligero, capítulo 12 O sea, estamos ya en la parte egipcia ¿Has avanzado en la parte egipcia? ¿Qué hacemos, gente? Que juguemos toda la campaña entera A ver, los vídeos en YouTube iban guay La aldea del guardián Utilizada por Horus para derrotar a Seth Ahora uno de sus seguidores, Kensit, desea encontrarla ¿Kensit? ¿Es tu enemigo? Ha capturado un templo de Osiris cerca de aquí El guardián del templo está dormido Si le devolvemos la espada, se despertará Parece que los dioses nos han sonreído La aldea del oasis cerca de aquí es leal al malvado dios Seth Esclavizan a otros lugareños para que extraigan oro para Kensit Mata a los guardias que protegen a los aldeanos Que extraen el oro Vale Mira como salta ella Esto está chodré para que veas como salta, creo Mira Dios Los arqueos a caballo son una pasada también A ver Vamos a dejar de moverse Y esto me lo Esto me lo van a dar ¿Qué vamos a hacer todos hoy? ¿Cómo no haría? Aprende tiro con arco Vaya que sí No he hecho nada de verdad, eh Muy callado estabas hoy Hostia, 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 hostia Tú, tú, dejas las putas tiendas Mijo de la paga dando vueltas No sé dónde está Y dice Yo no me alisté para esto Me los han dado Vamos Llevar menos a cinco aldeanos al centro urbano Bro Sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Exactamente No llevarlos con nosotros Mucho llevar a Ajax Pero y Proc Literal, eh Vaya hipocresía Vaya que sí Qué guapo, tío, el decorado Hostia, la momia esto Amanra es una pasada, tío No me acordaba de ella Que tiene habilidad de los De los siervos de Anubis, tío Que salta pa'lante, tío Es una pasada Ahí están Los cocoliscos Dios Vaya waifu, eh Irrefer 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 Ak Inwedge Ak Inwedge Irrefer Raneb Inwedge Taiyu Inwedge Y estos pues tienen que llegar Sin más Y cuando lleguen Supongo que me darán el control Del centro urbano Esto es lo del monumento Para los aldeanos Dice, ¿ves? Dice Un monumento pequeño Los monumentos generan favores Debes construir estos monumentos Para poder construir los grandes Esto es lo guapo Porque te va Ibas mejorando Ibas poniendo el pequeño O saldeanos No sé cuál Y al final tienes un montón Que es súper chulo Mira el templo aquí Arra Dice Lleva al menos A cinco aldeanos vivos Bro Lleva a todos Los dejas atrás Y ya está Mira Nuestros hombres Han vuelto Gracias Extranjeros Temsi Nos expulsó De nuestro hogar La ciudad sagrada Del guardián Os ayudaremos A derrotarle ¿Ves? Me han dado control de todo Lo dije Y encima tenemos Un faraón Que es la hostia Tío Y tenemos esto Esa reliquia que hace Los dioses te envíen más favores Ah Pues bien está Bueno va Mucho hablar Poco trabajar El ejército de Kenshi Viene de camino A la ciudad Tan solo Le separan de ella Las aldeas vecinas Vale No te preocupes No te preocupes No te preocupes No me acordaba yo de eso No me acordaba yo de esto No me acordaba de eso Sácame, sácame cosas Sácame cosas Que no me acordaba yo Del ejército ese Venga va Vale Ahí están todos Haciendo cosas Eh Barco Ahí ¿Para qué la quieres? Eh Ah Esto es para que recojan más rápido Muy bien Sí pero voy a Igualmente tengo los barcos y todo O sea Voy a poder volar Vale Hostia Sacas a cerdo Es que nunca vienen mal Vale Eh Eh Tengo No hay ninguno más ¿No? Vale De Kenshi De Kenshi ¿Puedo hacer? O sea No puedo hacer la No puedo hacer Para poner No puedo Vale Pues nada pues seguimos Para adelante Tío Vale Ustedes Mundo ante los faragones Venga va Hazme cosas Hay que seguir el camino Sin más Pum pum ¿Qué he invocado? A lo de los muertos No problema Están guapos los vasallos Tío Míralos Que los egipcios Mualan un montón para jugar Mi hermano jugaba egipcios Juraría Y muy bien Perfecto ¿Por qué coño van Estos delante Tío? Vale Sube aquí un momento tú Que quiero mirar Vale Quietos Tú ahí Tú ahí Eso es Y tú Y todos aquí Y aguantamos posición Monumento a los dioses También Venga va Pero No puedo hacer O sea Vale Ya puedo avanzar de edad Vale ¿Qué queremos? Eclipse O sea Basteto O tad Yo creo que cuando tira por Por las esfinges Es que a ver Este es para jugar con infantería Y este es para jugar con Criaturas míticas Soy más de jugar con infantería Gente Bastet mola Pero Ando por casa ya Vale Pues termino esta misión Y vamos al sí Vamos a tirar de mejoras A ver Puedo sacar Que bien esto Muy bien hecho aquí Aquí no han llegado todavía Vamos a dejar Sí, 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 está claro Que las catapultas hagan su mierda ¿Vale? Mientras tanto nosotros Hacemos la nuestra No me acordaba yo Que este era de set Y la que liaban los de set Mira tú Los vengadores No me acordaba yo de ellos Eh, vale ¿Me puedes hacer torretes? Sí, ¿verdad? Vale Peleamos aquí Es que flipas No me acordaba yo de esto Vale Ya puedo hacer tropas Menos mal Usted me va a hacer aquí La armería Y usted que está sin hacer Absolutamente Nada A picarlo Es que por eso renta tener Sí, los egipcios Molaban mucho por eso, tío Porque podías Ahí está Podías curar las unidades Siempre Entonces eso siempre Eso siempre mola La putada Hemos perdido las catapultas, tío Y aquí es tontería Tener tanta gente Sacando carne Es tontería Es tontería de la hostia Porque Tengo los pesqueros Y los pesqueros son una locura Aquí le metemos La mejor AR de pesca Y ya Vale, a picar Tengo que talar A talar Vale Y esperamos un poquitico Igual no puedo No puedo esperar tanto Más que nada Porque eso Si no Van a dar la vuelta Y van a aparecer Donde estoy yo Y a este ejército Ahora mismo No le gano Por si os lo preguntáis Para todo Necesito oro Vale Y cuando tengamos A todos estos Seguimos No me pueden mejorar El faraón No puede Vale Pues tú Estoy visitando A roca Hasta que le demos Vale En breve En breve Gente Sé pacientes Vale Vaya No tengo nadie parado ¿Verdad? Vale 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 No viene Entrado aquí Madre Es que el Ajax Está fuerte Vale Vale Es que no aguantan tío No llegan No llegan Yo creo Podemos ir yendo De verdad Además Esto es locura Los faraones ¿A esta unidad La curan? Vamos volando Vale Vale Ahí está Levantame eso Vale Vale Hostia Otro para atrás Mal Yo te he visto Todo el Biopark Que nos está atacando Lo bueno Lo que nos curamos Mira el Ajax Tirando para adelante Con dos huevos Todos juntos Bebes Venga Empiezo sin catapultas No es muy buena idea No es muy buena idea Me he visto las catapultas Gente Que si no Ahí No vamos a poder entrar Sabéis Repito Que avancemos De edad Porque si no Ahí No se puede entrar Ya el canto Retirado Como un saco De mierda Me encanta Tío ¿Qué pasa? Que han entrado ahí ¿No? Vale Yo digo Uy tal No están tan cerca Tal Lo guapos que reviven Tío Sácame más aldeanos Sácame dos de estos más Lo bueno es eso Que se van curando Pero vamos Ahí está Son jodidas las misiones Son jodidas las misiones Vale A farmear A farmear Pebes Esto me da visión Por ahí Entra por aquí A ver qué hay No creo que haya nada Pero Ahora vamos a ver Esto no puedo mejorar Aquí podríamos hacer Si queréis Por tener tropas No por nada Pero hasta que no tengamos Catapultas Ahí no se puede entrar Gente Lo podemos intentar Si ahora han reparado ahí Pues igual se nos complica Pero vamos No creo No creo que hayan reparado Por cómo está hecho el juego Más que nada Mira 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 U-I-R Para que revivar cantos. Retiramos aquí, retiramos, retiramos, retiramos y ahora. Vale, 7 lánceres que me vienen, vamos, no voy a decirlo, pero me vienen muy bien. Vale. Cuidado porque enseguida van a empezar aquí ya, va por tiempo. Vale, y es que lo intentaría. Yo creo que en este asedio sí que sale. Vale. Y ahora tiramos de Sekhmet para la ciudad de la Bajenar. Va a poder tener unidades de asedio. Vale, esto nos da bastante oxígeno. Hay que entrar aquí, pero... Vale. Me da mi visión aquí. Vale. Y ahora... Uh, pasamos de edad. Vale. Ahora mándame. Vale. Vamos a atacar por aquí. Es que esto me da rollo para que no me vayan... Eh... Para que no me vayan mandando más tropas, como que va a pasar aquí. A Kireon como que se la pela, ¿no? En plan, están pegándose, pero él está fumando un cigarrito, tranquilo. Vale, 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 vale. Vaya hostia, Smith, el lanzahachas, eh. La madre que me parió. Y ahora me van a atacar por este lado, el ejército de ese, pero tendría al guardián durmiendo. O sea, tendría al guardián con la super espada. Que la super espada... ¿Dónde está el portavoz de la espada? Aquí. Vamos a ir trayéndolo. Caballero, si ponemos a ir entrando aquí... Lo agradecería. ¿Dónde vas? Pues ahora están entrando aquí porque... El portavoz está llegando aquí. Pero está faseado. Ahora tenemos al guardián. Y el guardián mete una sepia que no quiere dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mandarle mejoras. El objetivo de esto, ¿cuál es? Pues que tú, con el guardián, revientes todo lo que se menea. Mira, boom. Tú podías venir con el grupo, la verdad. Estaría bien. Hostia, tú, 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 tú. Esto es porque está... Ah, que se... Ah, vale. Que se ha acelerado todo por la puta cara. Oído. Bueno, pues nada. Quiero no estás en medio, bro. ¿El guardián puede hacer de guardián? ¿O hay que pedirle, por favor, las cosas? ¿Qué haces? Yo no había mandado... Ah, bueno, pero está en la mejor. La madre que me parió. Claro, es que se los va a bajar a todos, da igual. Mira, pop. 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 Ya está, a ver, no te va a dar tiempo a echarte un enliste, la verdad. Bueno, me quise ir a echarme un enliste, de verdad, eh. Lo vamos a dejar por aquí, peña. Ay. ¿Cómo estoy disfrutando este viaje a la infancia, eh? Mira, estamos aquí en Egipto, tú. Bueno, estamos con la campaña del... Con la zona de la caída del tridente. No queda mucho, eh. Estamos llegando al final de esta parte de la campaña. Lo que pasa es que luego salta a las demás. Pero eso, hasta aquí voy, gente. Un besito. Lo que pasa es que luego salta a las demás. No queda mucho, 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 no queda mucho.